Estamos acostumbrados a ver la vida de Jesús como una vida sencilla y humilde. Sin embargo, hay una ocasión que nos narran los evangelios en las que Él se dio un gran lujo, o al menos lo aceptó. Cuando nosotros leemos Juan 12, viene esta parte donde esta mujer se acerca a Jesús, trae un frasco muy costoso y lo vierte sobre su cabeza y lo unge. Y hay algunas personas que se ponen un poco molestas con este hecho. Juan 12, 4 al 5 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscairiote, hijo de Simón, el que le iba a entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Se entiende la pregunta, claro, si es un perfume caro, ¿por qué no venderlo y darlo a los demás? Y es algo que los otros evangelios también presentan y mencionan. Sin embargo, la particularidad que hay en el evangelio de Juan es que se habla del precio propuesto por el cual venderlo. Y esos 300 denarios que se mencionan nos ayudan a nosotros a calcular y tener una idea de cuánto valía ese perfume. Un denario en ese tiempo era el pago estándar de un trabajador al día, es decir, por jornada. Entonces, en este aspecto, cuando nosotros estamos pensando en lo que valía ese perfume, decimos, ok, 300 denarios serían 300 días de trabajo, pues un año tiene 365 días. Se acerca mucho a valer el año entero de un trabajador, o sea, de ingreso. De hecho, específicamente, para juntar 300 denarios uno tendría que ahorrar todo el dinero que ganara trabajando de lunes a sábado todas las semanas del año excepto dos. O sea, 50 semanas al año. Trabajar del lunes a sábado jornada completa sin días de descanso, sin vacaciones aparte de esas dos semanas y sin días festivos. Ese sería lo que tendría que hacer alguien para tener todo el dinero si es que ahorra todo ese ingreso para poder comprar ese perfume. Ahora, pongámonos en la perspectiva. Hemos visto personas que se compran relojes que cuestan, no sé, un mes de nuestro ingreso. Y quiero que pienses en tus ingresos realmente. Un mes de tu ingreso. Es como, ok, bueno, es un lujo que se dio, algunos ahorran dinero y lo gastan así. Ahora, ¿qué pasa si ese reloj vale tres meses de tu ingreso? ¿Qué pasa cuando ese reloj vale un año de tu ingreso, un año de tu sueldo? En ese punto, no solo nos cuestionamos si es un lujo, sino también si es necesario. Si de verdad es, bueno, ningún lujo es necesario, pero me refiero, o sea, ¿necesitas ese grado de lujo? O sea, un perfume que vale un año de mi salario. Y eso era lo que estaban virtiendo en la cabeza de Jesús. Ahora, entendemos bastante a los discípulos o apóstoles que estaban como que renuentes a eso. Estamos hablando del ingreso de todo un año de una persona. Y aparte de eso, hay que recordar que, pues, el ingreso de esa persona en ese tiempo tenía, era un ingreso para sostener a su familia. Entonces, estamos hablando de que el dinero que se puso en ese perfume hubiera alcanzado para cubrir las necesidades de una familia durante todo un año. Y cuando pensamos en el dinero que necesitamos para mantener una familia durante todo un año, entonces vemos que el perfume era bastante caro. Y entendemos, o nos ponemos, no sé si ponernos de un lado, pero sí entendemos a los apóstoles enojados en ese momento. Y digo apóstoles porque justo en Marcos 14, 4 al 5, nos especifica que entonces hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron para qué se ha hecho este desperdicio de perfume. O sea, que no era sólo Judas, de acuerdo al Evangelio de Juan, no era sólo Judas el que se estaba quejando. Eran varios apóstoles o discípulos, de acuerdo al Evangelio de Marcos. Y dice, porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y molestaban a la mujer, o murmuraban contra la mujer. Entonces Marcos nos dice que la idea era venderlo por más de 300 denarios. O sea, el perfume era caro. Entonces, sabes, es como, vamos a gastar todo eso en un perfume. ¿Tú lo gastarías? Ahora, claro, está la idea de que Jesús es nuestro rey. Y por eso es que a veces veíamos, o al menos a mí me quedaba la imagen de Judas, como, qué codo, pues es tu señor, dale lo mejor que se pueda. Pero también es como, bueno, ese mejor tiene que ser un perfume que valga todo un año del sueldo. Es bastante alto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lección de todo esto? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos encamina? Creo que es justo en la respuesta de Jesús, donde encontramos la respuesta. Marcos 14, del 6 al 8 dice, Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer bien. Más, a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Aquí hay dos cosas que llaman mi atención y que para mí son las lecciones. La primera es que Jesucristo en ningún momento dijo, no es cierto, no es tan caro este perfume. O dijo a la mujer, no, no me lo pongas. Él dijo, y es la primera parte de la respuesta, dejadla, porque la molestas, buena obra me ha hecho. Entonces Jesús, de cierta manera, está aceptando esta ofrenda o este lujo, dependiendo ya cómo lo quieras ver tú, cuando no está negando que al venderlo se podría ayudar muchísimo a otras personas. Y esto parece fijar una pequeña incongruencia. Oye, si estamos para servir a los demás, ¿por qué aceptarías este servicio que es bastante costoso? Y creo que ahí la lección es entender que no es un mal rechazar un servicio para nosotros mismos, algo que alguien quiera ayudarnos, incluso cuando ese servicio podría tener muy buenos rendimientos en otro lado. Muchas veces tú y yo tal vez rechazamos un servicio, una ayuda de esa manera. No, 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 mira, mejor ayúdale a esta persona, mejor ayúdale a esta otra, mejor, etc. Y es como, claro, pudo haber hecho muchísimo ese perfume en otro lado, siendo vendido. Pero Jesús nos enseña que no siempre debemos apelar a eso para rechazar un servicio. El que algo pueda rendir muy buenos resultados en otro lado, no significa que tú no merezcas algo de ello. Y muchas veces pensamos lo contrario. No, 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 yo no merezco esto, no debería yo, porque allá cumple mejor su función allá. Es como, no, Jesús nos enseña que no debe ser siempre la lógica que usemos en nuestras mentes para ello. Hay algunas ocasiones donde, por más que este servicio podría ayudar más en otro lado, es mejor aceptarlo. Ahora, ¿en qué momento o cómo podríamos medir de estas ocasiones en las que nosotros podríamos decir, bueno, voy a tomar esto para mí? Porque, entre comillas, no sé si Jesús lo estaba diciendo así, pero a veces en nuestro presente diríamos, me lo merezco. Pero, ¿cuáles son esos momentos? ¿O cómo lo podemos identificar? ¿O qué métrica podemos usar? Y creo que Jesús da un poco de una respuesta también en este pasaje. La primera parte de la respuesta que ya vimos fue, ella ha hecho un bien. Ella me ha hecho un bien. No, buena obra me ha hecho, es la palabra, las palabras literales. Y es la primera parte de la respuesta. Justo después de decir eso, Jesús dice, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien. Más a mí, no siempre me tendréis. Y esta es la parte que a mí me llama más la atención. Creo que es la parte más culminante de lo que estamos analizando aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos invita a tener otra perspectiva sobre cómo valorar las cosas. Cuando nosotros estamos viendo este momento, podemos, como los apóstoles, escandalizarnos de decir, oye, ese es el sueldo de una familia para todo un año. Pero Jesús nos invita, de cierta manera, a no verlo en cuestión de precio, sino en cuestión de valor. Y aquí viene esta frase que me gusta mucho, que hay gente que tiene cosas de mucho precio, pero hay gente que tiene muchas cosas de valor. Y entonces Jesús nos invita a no medir todo por el precio que tiene, sino también por el valor. Y en este aspecto hay cosas que no tienen precio. Hay cosas que tienen mucho valor sin tener precio. Y en este aspecto podemos pensar, por ejemplo, en las relaciones que tenemos con las demás personas. Nosotros no compramos las relaciones con dinero, no tienen un precio, pero sí tienen un alto valor. Y esa es justo la dinámica que Jesús nos está invitando a ver. No veas todo en cuestión del precio, sino en el valor que debería tener, que tiene o que debería tener en tu vida. Y poniéndolo en un mismo como juego de palabras o orden o estructura de palabras o de ideas en las que Jesucristo puso esta idea aquí o estas cosas aquí. Nosotros podríamos decir también, bueno, y lo hemos escuchado antes, ¿cierto? Trabajo siempre va a haber. Ah, siempre va a haber trabajo. Ahora, La familia. No todos vamos a estar aquí siempre. Unos empiezan a partir antes que otros. E incluso si no estamos hablando de personas que parten, los niños no siempre van a ser niños. Las relaciones que tengas con tus hermanos no siempre van a ser igual. La relación que tengas con tus padres no van a ser igual, van a cambiar. La gente se muda, empieza su vida, se casan, tienen hijos, la vida avanza. Y al menos, tal vez, no todos, no es como Cristo en el sentido de que ya no voy a estar aquí. Tal vez no es el caso para todos en este momento de nuestra vida. Pero es cierto que al menos las cosas no van a estar de la misma manera, con nuestros seres queridos, con nuestras relaciones. Y creo que esta lección de Cristo nos invita a ver no solo las cosas por el precio que tienen, sino por el valor. Darnos cuenta que el tiempo se va, la vida se acaba. Y nosotros tenemos que empezar a ver las cosas no solo en cuestión de dinero, sino en cuestión de valor. Y lo que valoramos en nuestra vida, nuestros seres queridos, debe de tener esa proporción. Cristo dice, está bien, es un perfume muy caro, sí, pero esta es una ocasión especial. Entonces, Él mide también las cosas por ocasiones. Y creo que nosotros debemos empezar a contemplar también eso. Debemos aprender de Cristo esa lección. Estar en el presente, en el hoy, en lo que tenemos, en las circunstancias que tenemos frente a nosotros. Y que debemos de verlas por lo que valen, y no solo por lo que podrían costar o no costar. La lección de Cristo en última instancia nos lleva a valorar lo que tenemos. A valorar el presente, a valorar el aquí y el ahora, y las personas que están con nosotros en este momento. Porque, de hecho, si no aprendemos a hacer eso, de verdad que en el futuro veremos que el no aprovechar los momentos que tuvimos con las personas que queremos, se verá como un desperdicio mayor que el de haber gastado tres o cien de esos perfumes caros. Creo que la invitación de Cristo sería no esperar a que la vida nos enseñe esa lección, sino darnos cuenta de qué valoramos y cómo queremos valorarlo y cómo queremos tomarlo. Y nosotros debemos de empezar a ver las cosas, no por el precio que tienen, sino por el valor que tienen o deberían tener, y entonces empezar a actuar acorde con ello. Hay ocasiones en las que tus esfuerzos van a parecer inútiles. Sí, sin sentido, o sea, como que no vale la pena que se hagan. Para esos casos hay una lección bien interesante en este pasaje de las Escrituras. Mateo 26, 6 al 13, narra la historia de una mujer. Estando Jesús en Betania, dice la Escritura, en la casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se enojaron y dijeron, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué este perfume hubiera podido venderse en gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiendo esto, Jesús les dijo, ¿por qué molestas a la mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Este pasaje es interesante, o este final del pasaje me gusta mucho, porque nos pone en una diferente perspectiva sobre cómo el Señor estaba viendo este acto. Tanto lo valoró que dijo, donde sea que se hable del evangelio, donde sea que se predique, se va a hablar de esta mujer, se va a hablar de lo que hizo, se va a hablar del servicio que prestó. Pero siempre debe de suceder, ¿no? Ahora, el relato de Mateo, aunque es bonito, carece o le falta un elemento que para mí es muy interesante, que sí agrega marcos de lo que Jesús dice a sus discípulos cuando ellos critican a la mujer. Y vamos, desde el punto de vista de los apóstoles, claro, el perfume era bastante caro. Estabas hablando del salario de una persona, de todo un año de una persona. Es bastante caro ese perfume, ¿por qué lo vamos a ocupar así? Y tal vez no tiene ningún efecto, o sea, ¿cuál es el punto de hacerlo? Y aquí es donde viene Marcos 14.8. Ella, dice Jesús, ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora, me gusta mucho esta frase de, ella ha hecho lo que podía. Fíjate mucho en esto. Este servicio, que salió muy caro, porque el perfume valía lo que valía, el ingreso de una persona de todo un año, para un individuo o una familia, este perfume, que pudo haberse dado para una familia pobre, se usó en Jesús. Y dice, ella ha hecho lo que podía, preparó mi cuerpo para la sepultura. Qué interesante, Jesús no dice, oh, ella alivió mis cargas, ella quitó el problema que yo tenía, ya no tengo que afrontar la cruz, ya no me tengo que morir, ya no tengo que afrontar Getsemaní, de alguna manera, ella llevó mis cargas en su servicio. Eso no es lo que dice Jesús. Él dice, ha hecho lo que ha podido. Y es fascinante, porque en muchas ocasiones, nuestro servicio se va a ver así, insignificante. Cuando tratemos de ayudar a alguien, a levantar sus cargas, realmente no las levantaremos, realmente no las quitaremos de sus hombros, de alguna manera, no podremos cambiarlas. Y el impacto que tendrá nuestro servicio en su vida, no se notará. Jesús siguió su vida como tenía que seguirla, y enfrentó las cosas que tenía que enfrentar, y sufrió lo que tenía que sufrir. Esta mujer no cargó su cruz, no fue a Golgota con él. Y nuestro servicio, a veces se ve así, sin sentido, como para qué lo hiciste, si no iba a afectar a nada en el largo plazo. No cambió lo que esta persona tenía que enfrentar o sufrir. Sirvió de algo el servicio. Y aquí es lo que me encanta de Jesús. Ella hizo lo que podía. Y en esa frase, Jesús justificó el por qué la estaba admirando, por qué la estaba reverenciando, por qué estaba diciendo que siempre se iba a hablar de ella. Porque hizo lo que pudo. Y muchas veces, cuando nosotros vemos nuestro servicio, y vemos que ha tenido muy poco impacto, y decimos, oh, si tan solo hubiera hecho esto diferente, nos ponemos en la parte de los discípulos, diciendo, si en lugar de hacer esto con el perfume, hubiera hecho esto, hubiera impactado tanto más a las personas. Y decimos, mi servicio no ha logrado su potencial, no ha logrado lo que quería que lograra. En ese momento, creo que Jesucristo voltearía a vernos a decir, hey, has hecho lo que has podido. Y eso es bellísimo, porque Jesús no se pone en el plan de los apóstoles, a decir, si hubiera sido más eficiente hacer eso, hubieras logrado más. No. Él dice, ella hizo lo que ha podido, y por eso deberíamos siempre recordarla. Y eso es bellísimo. En la conferencia general de octubre de 2014, Jeffrey R. Holland dijo, en cierta ocasión, un periodista le preguntó a la madre Teresa de Calcuta sobre su imposible tarea de rescatar a los destituidos de aquella ciudad. Le dijo que, estadísticamente hablando, ella no estaba logrando nada. aquella mujer pequeña y extraordinaria, dice Lender Holland, le contestó que su obra no era una obra de estadísticas, sino una obra de amor. A pesar de la gran cantidad de personas que estaban lejos de su alcance, dijo que ella podía observar el mandamiento de amar a Dios y a su prójimo al servir a los que estaban a su alcance, con cualquier recurso que tuviera. De nuevo, vemos esta lección, hacer lo que se pueda, lo que yo alcance a hacer. Lo que hacemos es tan solo una gota en el océano, dijo en otra ocasión la madre Teresa. Pero si no lo hiciéramos, el océano tendría una gota menos. Habrá muchas veces en las que no podrás cambiar el rumbo de las cosas, en las que tratarás de servir, pero ese servicio no tendrá un impacto que cambiará la vida de alguien. No cambiará la dirección a donde va, no cambiará su destino. Es más, seguirá cargando las mismas cargas, seguirá sufriendo el mismo dolor y seguirá afrontando las mismas adversidades. Entonces, ¿tu servicio no sirvió? Este es el nuevo enfoque que Jesús nos da. Hay muchas veces en las que las personas a las que sirve su amas tendrán que enfrentar esa prueba sí o sí, por más que a ti te parte el corazón. Pero lo que hizo esta mujer fue estar con Cristo. Y ayudarlo a prepararse para lo que iba a enfrentar. No podía quitar las cargas de sus hombros. Podría ayudarle a estar listo para ellas. Podría estar con él enfrentándolas. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando nosotros vemos esta perspectiva en la que estoy tratando de aterrizar aquí, creo que lo que dice la madre Teresa de Calcuta es muy interesante. Y creo que es lo mismo que Cristo diría. Nuestra obra no es una obra de estadísticas, es una obra de amor. Es cierto, es una gota en el océano. Pero sin esa gota el océano no sería el océano que es ahora. No sería lo mismo. Y cuando empezamos a ver nuestro servicio de esa manera, creo que podemos sentir el amor, la gratitud y la validación que sintió esa mujer en ese momento cuando el Señor dijo, está bien, es una buena obra. ¿Pudo haber sido mucho más eficiente? Jesús no dijo nada al respecto. No le dijo que sí o que no a los apóstoles. Lo que dijo es, mira, sea que pudo haber sido mejor o no, lo que se hizo es bueno. ¿Pudo haber sido mejor? Eh, lo que se hizo es bueno, ese es el punto. Y esta mujer hizo lo que pudo. Y tú tienes que empezar a ver tu servicio así. Cristo reconoció que esa gota era una gota en el océano. Pero sabía que sin esa gota el océano no sería igual. Así que tú tienes que ver tu servicio así. Nos invitan a ver a los demás a través de los ojos de Cristo. Pero también tienes que aprender a verte a ti a través de esos mismos ojos. Y aprender a ver tu servicio a través de esos ojos. Esos ojos que ven ese perfume y dicen gracias. Esos ojos que ven ese servicio que ni se nota y dice gracias. Esos ojos que ven las estadísticas terriblemente mal y dicen, esta no es una obra de estadísticas, es una obra de amor. Y en ese amor voltea a ver tu servicio. Y aunque aparentemente no resolviste nada, Él va a decir, hizo cuanto pudo. Y lejos de sonar eso mediocre, para Él es un, hizo lo que pudo, era lo que requería de ella o de Él. Y por eso siempre le vamos a recordar. Lo que Cristo dice a cada uno de nosotros que servimos imperfectamente, es aunque el mundo no lo valore, aunque el hombre no pueda verlo con sus ojos, yo sí lo veo. Lo valoro y nunca lo voy a olvidar. En esta misma línea de ideas viene otra lección que me gusta mucho de estos pasajes de las Escrituras. Este estudio de las Escrituras nos lleva a una lección sobre aferrarnos al Señor y nuestra disposición a mantenernos cerca de Él. Mateo 26, del 20 al 23, nos narra cuando ya estamos en la última cena. Están los apóstoles, está Jesús, están comiendo. Dice, Y al anochecer se sentó a la mesa con los doce, versículo 20 al 23. Y mientras comían, Él dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos de gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, soy yo. De primera mano, esta Escritura contiene una lección sobre la humildad. Los apóstoles no voltearon a ver a los demás, a decir, ah, seguro es Judas, lo he visto como que ya no le está gustando tanto esto de seguir a Jesús. O sea, su idea no fue esa, su idea fue, Señor, soy yo. No confiaban en su propia rectitud, no estaban convencidos de que ellos jamás podrían ser esa persona. Se abrieron a la posibilidad de que ellos serían la persona que lo fuera a entregar o a traicionar. Sin embargo, hay una segunda lección que me parece un poco más interesante. Si te das cuenta, el versículo 22 dice que preguntaron, pero preguntaron de alguna manera en especial. El versículo dice, Y entristecidos de gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, Señor, soy yo. Los apóstoles no solo sentían, o no solo tenían el corazón lleno de humildad para decir, quizás soy yo el que va a traicionar, el que es el débil, en lugar de asumir que soy el fuerte. No solo tenían humildad, sus corazones esa noche tenían tristeza. ¿Tristeza por qué? Creo yo que por imaginar que tal vez ellos podrían ser la persona que traicionara a su maestro. la persona que le fallara, la persona que lo entregara. Tal vez esa tristeza vino por pensar que ellos serían los traidores. y nadie quiere ser el traidor de una persona que aman. Y se entristecieron por eso, pero ahí viene algo más. Porque no solo parece que se, o al menos en mi perspectiva, me pongo a pensar más en la situación de esas personas. Y digo, tal vez no solo les entristeció pensar que podrían fallarle al maestro. Eso puede ser muy triste, pensar que yo soy el que le va a fallar, nadie quiere hacer eso. Pero, la tristeza pudo venir por otro lado. La tristeza pudo venir no solo del tal vez yo le fallaré, sino tal vez yo soy el que me desviaré del camino. Tal vez yo soy el que va a abandonar al discipulado. Tal vez soy yo el que se va a apartar de Cristo. Tal vez soy yo el que va a soltar su mano. Y en este respecto creo que queda muy alineado con el himno número 98 que dice Conmigo quédate Señor el día se salla el manto de la noche cae y todo cubrirá. Sé huésped de mi corazón posada te dará. Conmigo quédate Señor ardió mi corazón al caminar contigo hoy los dos en comunión y tu espíritu de paz por siempre quedará. En este caso tal vez los apóstoles cantarían algo como de y tu espíritu de paz quiero que quede por siempre. Ponte en los zapatos de esas personas. Ellos estaban diciendo bueno tal vez soy yo el que va a traicionar al maestro. No quiero dejarlo. Señor hemos estado tres años juntos. Mi corazón ha ardido al caminar contigo al estar contigo en comunión. Tu paz ha estado conmigo y no quiero que esa paz se vaya. Por favor dime que no soy yo el que te va a traicionar. Dime que no soy yo el que se va a apartar. El que va a soltar tu mano. El que va a dejar de estar en comunión contigo. Con quien el espíritu de paz ya no va a estar. Dime que no soy yo. O dime si lo soy. Y entendemos el por qué esa pregunta no sólo vendría con humildad sino también con tristeza. Y creo que ahí viene entonces lo que nosotros podemos aprender de ellos. Porque esto es una muestra del carácter de los apóstoles. Tal vez incluso esto nos demuestre por qué ellos fueron elegidos como apóstoles. Porque en ese momento cuando se dijo alguien del barrio se va a renunciar a la fe en lugar de pensar ah ya yo creo que es Juanito porque no ha estado viniendo mucho y he visto a María como que no le gusta mucho ir a la iglesia últimamente. En lugar de eso su corazón se tornó a ojalá y no sea yo. Ojalá y no sea yo el que me aparte del Señor. Espero que mi fuerza me alcance. Espero que mi voluntad aguante. Espero que mi determinación sea suficiente ojalá y no sea yo. Vemos la sencillez la humildad pero también la inocencia de sus corazones y el gran deseo que tenían de estar aferrados al Señor. La tristeza que les causaba el pensar que tal vez tal vez ellos algún día se apartarían. Creo que muchos hemos experimentado el dolor cuando un ser querido o un amigo o alguien que nos acompañaba en el discipulado ya no nos acompaña más ya no creen en Cristo ya no quieren saber nada más pero ellos se entristecían por pensar que tal vez ellos podrían ser esa persona algún día. Y entonces la pregunta surge ¿voltearíamos a ver a alguien más diciendo seguramente Él es el que se va a alejar o iríamos dentro de nosotros rogando que tengamos la fortaleza nosotros de aguantar y de aferrarnos a Dios? Porque eso era lo que tenían los apóstoles en el corazón. Creo que esa es una de las razones por las que fueron elegidos apóstoles porque querían vivir toda su vida aferrados al Señor en comunión con Él y gozando para siempre de su espíritu de paz. En esta misma idea sobre laferrarnos y estar cerca de Cristo viene otra lección. Hay una lección sobre la lealtad y lo que la lealtad significa para el Señor en el siguiente pasaje. Marcos 14 27 31 entonces estaba está la santa cena la santa cena la última cena terminando y entonces Jesús les dice a sus apóstoles todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas pero después de que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo no y le dijo Jesús de cierto te digo que tú hoy en esta noche antes de que el gallo haya cantado dos veces me negarás tres veces. Todos conocemos esta historia todos sabemos en que acaba la historia sin embargo aquí me llama la atención lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús la promesa que le estaba haciendo aunque todos se escandalicen yo no ¿qué significa eso? Cuando nosotros vamos a la versión en inglés la del rey Santiago la escritura se traduciría más bien como pero Pedro le dijo aunque todos se ofendan yo no me ofenderé ahora este es diferente pero no nos aclara mucho o sea ¿qué significa? o sea que la gente se va a ofender de ti o por ti entonces pero yo no me ofendo cuando vamos a la versión griega tratando de expandir nuestro análisis encontramos que justamente el verbo tiene una relación o connotación no sé si causada es la mejor palabra pero tiene una relación hacia Cristo ¿por qué? porque básicamente lo que dice el texto griego es aunque todos los demás sé verbo de ti yo no me verbo de ti eso es básicamente lo que dice el texto en griego y cuando vemos el verbo que se está ocupando ahí dos de las connotaciones que tiene o dos de los significados o traducciones que podrían dársele es hacer caer o menguar entonces a mí me hace pensar un poco en Pedro estar diciendo aunque los demás flaqueen aunque los demás se aparten de ti aunque los demás si tropiecen de ti yo no lo voy a hacer yo no me voy a caer yo voy a seguir adelante voy a guardarme firme y vemos esta promesa de Pedro y esta determinación yo voy a lograrlo hasta el final y muchas veces tú y yo hemos tomado esa misma determinación ¿cierto? Pedro dice yo voy a lograrlo pero el Salvador le dice esa determinación por muy buena que sea Pedro no va a ser suficiente y entonces podemos comparar los evangelios para ver qué lecciones dan Juan 13 37-38 dice Pedro Señor ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti y Jesús le respondió tu vida pondrás por mí de cierto te digo que cuando cante el gallo ya me habrás negado tres veces y parece que en este momento que es el mismo diálogo que estamos viendo en Mateo parece que Marcos si nos dice cómo cierra esa comunicación porque dice que justo después de eso dice pero Pedro le decía con mayor vehemencia si me fuere menester morir contigo no te negaré también todos decían lo mismo entonces no sólo Jesús le dijo hey no me vas a negar y ya y ahí se acabó el diálogo como parece en otros evangelios no sino Marcos nos dice que todavía Pedro después de que Jesús le dice lo del gallo Pedro sigue insistiendo 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 y diciendo no yo si voy a ir contigo hasta el final y todos hacen lo mismo tal vez esto tiene que ver con que acababan de decir Judas va a traicionar al maestro Judas va a entregarlo y entonces todos estaban tratando de decir bueno no voy a ser yo no voy a ser yo el siguiente que te traicione no voy a ser yo alguien que te dé te dé la espalda voy a estar contigo hasta el final tal vez todos trataban de dejar eso claro a medida que sabes cuando alguien se va de la fe tal vez tú te cuestionas yo me iré algún día y dentro de ti hay algo que dice yo no me voy y mientras más sabes más leal o fiel eres esa persona que se va de la fe más parece algo dentro de ti decir yo no me yo me tengo que cuidar y no me voy a ir y te determinas aún más no bueno parece que los apóstoles estaban teniendo un momento parecido un apóstol se había ido y ahora ellos estaban en la mentalidad de decir yo no me voy no puede ser que otro apóstol se vaya yo no voy a ser el que me vaya ahora a pesar de todo este compromiso y este esfuerzo y estas promesas al final todos se fueron en el sentido de que se quedó solo Cristo sabes justo como Cristo lo estaba diciendo le estaba diciendo que sucedería y aquí hay dos lecciones interesantes cuando nosotros tratamos de compararlo a nuestra vida tal vez entendamos la parte más cruda de esta lección alguna vez tú y yo también nos hemos comprometido hemos prometido hemos dicho hemos prácticamente jurado y hemos dicho ahora sí vamos a hacer las cosas bien y las vamos a hacer bien ya no debemos no tenemos por qué hacerlas mal vamos a hacerlo bien de aquí en adelante y nos prometemos y nos prometemos y nos comprometemos y nos super determinamos pero a pesar de todo lo que prometimos pues no caemos con algo tropezamos con algo algo pasa que no cumplimos como esperábamos o nos comprometimos a cumplir lo triste de todo esto no es solo que no cumplimos sino también que al menos como lo vemos en el caso de Pedro y supongo que será igual con nosotros el Señor ya lo sabía el Señor le estaba diciendo a Pedro me vas a negar me vas a fallar me vas a abandonar y Pedro decía no pero el Salvador ya sabía que sí y en ese momento tal vez podemos vernos a nosotros mismos diciendo ay yo le prometí al Señor le prometí y él solo estaba escuchando esas promesas sabiendo que no Pedro me vas a negar que te haces pero bueno ándale prométeme prométeme que no lo vas a hacer cuando todos bueno cuando yo Jesucristo sé que sí lo vas a hacer y esa es la parte más triste que por más que nosotros estuvimos estuvimos en esa ocasión prometiendo prometiendo y jurando el Señor ya sabía que íbamos a flaquear que nuestra determinación no iba a ser suficiente y esa es la parte cruda la parte fea pero esa parte fea tiene otro lado que es la parte bonita que también lo vemos con Pedro porque el Señor a pesar de que sabía todo esto lo llama lo llama y no solo como cualquier llamado lo llama como un apóstol y como el apóstol principal después de que él se vaya entonces el Señor sabiendo todo esto de Pedro sabiendo que lo iba a fallar sabiendo todo esto lo escoge y eso nos deja ver algo interesante creo que Dios no ve nuestros errores de la misma manera que nosotros lo hacemos porque nosotros lo hacemos como lo vemos así yo te prometí te quedé mal te fallé te decepcioné pero no creo que el Señor lo vea así porque de hecho no podríamos decepcionarlo porque el Señor ya sabe que nos íbamos a equivocar no es como que se creó una expectativa de ah si ahora si lo va a hacer bien y no lo hizo ah me desilusionó el Señor no lo ve así porque él ya vio el error desde antes de que nosotros prometiéramos no cometerlo entonces el Señor realmente no se desilusiona de nosotros no se decepciona de nadie no puede hacerlo porque no es como que crea una expectativa irrealista él sabe lo que va a pasar y esa es la primera parte de lo que es bonito porque eso nos lleva a entender que no se puede decepcionar al Señor en ese término en este contexto no no como lo estamos viendo no se puede decepcionar pero lo otro es que no solo el Señor no ve nuestros fracasos como decepciones sino que al contrario en lugar de verlos como decepciones ve nuestros fracasos más bien como parte del proceso de llegar a ser la persona que debemos ser en esa misma cena Jesucristo le dijo a Pedro cuando te hayas convertido fortalece a tus hermanos Cristo estaba viendo en el futuro un Pedro convertido no solo a una persona que lo iba a negar esa misma noche y lo iba a abandonar estaba viendo más allá de esos errores estaba viendo el resultado final y eso es lo que ve también en nosotros no ve los errores como una decepción de me prometió y no me cumplió otra vez no no lo ve como nosotros los mortales él lo ve como parte del proceso para llegar a lo que quiere y sabe que podemos llegar a ser así que la próxima vez que te equivoques o que hayas prometido y prometido y prometido y volviste a fallar quiero que saques de tu mente la idea de que hayas decepcionado a Dios porque no se puede no puede crearse expectativas irrealistas porque él ya sabe lo que va a pasar y una idea más que creo que es interesante tal vez para Pedro este evento era parte de su desarrollo para llegar a ser quien fue después tal vez el hecho de haber prometido y haber no cumplido tal vez eso le dio en esta siguiente ocasión una determinación mayor para cumplir una determinación mayor para llegar a ser lo que Cristo necesitaba que él fuera y creo que con nosotros es igual creo que tú podrías voltear a ver tu pasado y decir ah si tuve estos errores pero también ver como ese error también me hizo más fuerte me hizo comprometerme más me hizo retomar el camino con mayor fuerza y entonces viéndolo así podemos entender la perspectiva o un poco más de la perspectiva que Dios tiene sobre nuestros errores y debemos nosotros aprender a ver nuestros errores a través de sus ojos también no como una decepción más sino como un escalón más en el proceso de desarrollo de nuestro discipulado de nuestro deseo de llegar a ser como Cristo los errores no son una decepción para Dios sino parte del proceso de llegar a ser quien Él sabe que un día vas a llegar a ser no pierdas esa perspectiva no tengas una perspectiva solo terrenal de los errores como decepciones ten una perspectiva eterna de ellos y saber que sí se van a cometer y es triste y es un poco feo y yo prometiéndole al Señor y Él dice sabe que voy a fallar pero por otro lado también ya sabe que al final puedo tener éxito que después de todos esos errores sí me puedo levantar por encima de todo ese mal en mí y ser la persona que le espera y quiere y sabe que puedo llegar a ser por favor aprende a ver tus errores de esa manera Mateo 26 37 al 40 y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y yéndose un poco más adelante se posturó sobre su rostro llorando dijo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú y vino a sus discípulos y los ayudó durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora estamos viendo Jesús en este momento yo creo el más difícil de su vida y les dijo tengo estoy triste estoy triste muy muy triste pueden quedarse despiertos conmigo y no lo hicieron se quedaron dormidos y es interesante ellos nos fueron vamos si un amigo te marca te dice este es el momento más triste de mi vida necesito que me ayudas que estés conmigo pues estás con la persona pero ellos se quedaron dormidos entonces no fueron tan buenos amigos en ese momento bueno él nos pide hoy en este día hacer algo parecido a nosotros nos pide velar con él nos pide estar en su obra con él nos pide hey tengo este todo este no quiero decir problema que tengo este gran asunto como en ese momento lo tuvo con sus apóstoles hay este gran asunto delante de mí y quiero que me acompañen en este día él nos dice hey hay este gran asunto está mi obra está delante de mí y hay que hacerla y quiero que tú estés conmigo quiero que estés conmigo me acompañes veles conmigo en esta obra bueno como los apóstoles a veces a veces no no lo hacemos a veces nos quedamos dormidos y aquí creo que es importante ver de qué manera podemos llegar a ser amigos para Cristo la conferencia general de abril de 2018 Jeffrey R. Holland dijo Brady Kirsten nos cuenta una historia más bien de Brady Kirsten él dice Brady Kirsten estaba conversando estaban conversando en su casa en Arizona después de que Brett dedicara todo el día a servir en el obispado y después de que Kirsten tuviera que atender todo un día atareado de cuidar a los cinco hijos que tenían de repente Christine perdón no Kristen Christine que aparenta que aparentemente había sobrevivido sobrevivido un cáncer de pecho el año anterior quedó perdida vamos se desmayó perdió el conocimiento una llamada al número de emergencias hizo que llegara un equipo médico de inmediato para reanimarla con desesperación mientras Brett oraba y suplicaba hizo dos breves llamadas más Brett el esposo una a su madre para pedirle que cuidara a los niños y otra a Edwin Potter su maestro orientador a continuación describió la totalidad de aquella conversación Edwin viendo el identificador de la llamada dijo hola Brett que tal Brett casi de un grito respondió te necesito aquí ahora mismo su compañero del sacerdocio estaba a su lado en menos tiempo del que se imaginaba ayudando con los niños y luego llevando al hermano Hamblin al hospital en su auto detrás de la ambulancia que llevaba a su esposa ahí menos de 40 minutos después de que hubiese cerrado los ojos los médicos declararon el fallecimiento de Christine la esposa de Brett mientras Brett sollozaba Edwin simplemente lo abrazó y lloró con él durante mucho mucho tiempo Brett me dijo después cuenta Edwin Brett el que falleció la esposa le cuenta a este otro amigo lo más sorprendente de este relato no es que Edwin viniera cuando lo llamé siempre hay personas dispuestas a ayudar durante una urgencia no lo sorprendente es que él fue la persona en la que pensé había otras personas cerca Christine tiene un hermano y una hermana menos de 5 kilómetros de nuestra casa tenemos un gran obispo el mejor pero la relación entre Edwin y yo es tal que mi instinto me llevó a llamarlo cuando lo necesité la relación era tal que le llamó naturalmente fue la primera persona en la que pensó no porque viviera cerca sino porque sabía que era un amigo y creo que esa es la clase de amigo que Cristo es para nosotros ¿cierto? tenemos un problema tenemos esto claro sabemos a quién acudir para la remisión de nuestros pecados y también para otras cosas él es ese amigo que está ahí no porque esté cerca o aquí al lado o sepa más matemáticas que yo para mi examen yo que sé no sino porque es un amigo es el amigo él a Ninés Edalton en la conferencia general de abril de 2013 enseñó en el contexto de las redes sociales el término amigo se usa con frecuencia para describir a contactos más que relaciones se tiene la capacidad de manejar mandar un mensaje a los amigos pero eso no es lo mismo que tener una relación personal a veces nos preocupamos por tener amigos pero tal vez deberíamos concentrarnos más en ser un amigo y en este sentido Cristo demostró cómo ser el mejor amigo cómo estar ahí para nosotros y estar ahí siempre y nosotros en este momento cuando Cristo nos pide ayudar con su obra y nos pide ser amigos creo que eso explica solito lo que lo que le espera que nosotros hagamos espera que estemos ahí para las demás personas espera perdón que les ayudemos espera que les apoyemos a crecer pero espera que seamos amigos y es la parte que más me gusta Marlene K. Jensen enseñó en la conferencia general de abril de 1999 en algún momento perdón en ningún momento seremos más semejantes a Cristo que cuando seamos un amigo y esa sabes esa frase me gusta porque hay veces que alguien tendrá una necesidad y nos llamará o nos pedirá apoyo y cuando estemos para ayudar estemos para servir estemos para ser amigos me encanta la frase de Marlene cállense en ese momento seremos más semejantes a Cristo que en ningún otro momento cuando sepamos ser amigos Cristo es el mejor amigo y en nuestro esfuerzo por llegar a ser como Él debemos aprender a convertirnos para todos los demás en buenos amigos ahora dentro de esta idea de tratar de ser los amigos que Cristo espera que seamos viene la parte de entender que no siempre lo seremos ahora entonces que pasa cuando nuestros deseos de seguir a Cristo y ser lo que Él desea que seamos no se cumplen no logramos llegar a ese objetivo en Mateo 26 40 al 41 leemos algo fascinante sobre el tema y es este momento donde Cristo está en el jardín ya con Pedro Santiago y Juan y está yendo y viniendo y el versículo 40 dice y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad versículo 41 perdón para que no entreís en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil esta escritura esta escritura la conocemos bastante el espíritu está dispuesto la carne es débil pero nos hemos cuestionado por qué Cristo decidió enseñar esto en este preciso momento por qué justo ahora por qué en este instante Cristo decide decirlo por qué cuál era su punto al hacerlo al cuestionarnos esto creo que vamos a encontrar una lección fascinante no sólo sobre nuestras debilidades sino también sobre la paciencia y el amor que Cristo tiene por nosotros cuando yo estaba en la misión tuvimos un hermano que pidió una bendición una bendición de salud y este hermano había estado inactivo por bastante tiempo en la iglesia así que cuando lo fuimos a ver platicamos un poquito con él y bueno yo cuando doy una bendición trato de preguntar a las personas cómo va la vida cómo qué es lo que qué es lo que los trae a buscar una bendición y por qué y trato de conocerlos de entender el caso o la situación y en este caso este hermano nos contaba de lo difícil que se había puesto su vida en términos de las responsabilidades y deberes que tenía que atender en específico nos habló de su mamá su mamá ahora estaba delicada de salud llevaba tiempo así y esta condición le había puesto más al cuidado de su mamá hacerse más responsable de su mamá lo que le había llevado a tener menos tiempo y esta era una de las razones que ya no estaba asistiendo a la iglesia y lo que me llamó mucho la atención de lo que nos empezó a contar es que él se hacía cargo de su mamá pero los otros hermanos no y esto creaba esta dinámica donde la mamá tampoco confiaba mucho en los otros hermanos por su indiferencia así que sólo confiaba en este hermano para ayudarle y la mamá estaba en una situación de bueno hay que ver qué come hay que ver por sus cuestiones médicas por su medicamento por su atención y también por las cuestiones higiénicas entonces bueno y en este punto la mamá no podía caminar entonces él se estaba haciendo cargo y pues tenía sus responsabilidades sabes su familia su trabajo y todo lo que abarcaba ahora de la mamá también y entonces nos contó como con el tiempo se fue haciendo más y más cansado y no por ser necesariamente tedioso sino porque simplemente las responsabilidades que tenían era más de lo que su tiempo podría darle para cumplir y entonces empezó a bueno sabes desvelarse más a cansarse más y llegó un punto nos dijo pues es que ya no escucho ya hay veces que no escucho el despertador para ir a trabajar estoy muy cansado me duermo todo el tiempo en todos lados donde se puede y ya estoy empezando a enfermarme a cada rato mi cuerpo está simplemente cansado se siente enfermo y ahora estoy teniendo estos síntomas que me ponen a mí en alerta y ahora estoy haciendo menos estudios me pidieron estos análisis clínicos y simplemente parece que estoy ahora colapsando nos explicaba cuando decidimos darle bueno no decidimos cuando ya le fuimos a dar la bendición hubo hubo palabras al final aparte de todo lo que se dijo sobre la salud y las bendiciones que salieron de mi boca hubo una parte que recuerdo bien y fue el final de la bendición y el final de la bendición decía Dios no está decepcionado de ti sabe lo que has vivido lo que has pasado las luchas que has afrontado y con todas las decisiones que has tomado y como has manejado toda esta situación Dios no está decepcionado de ti ahora esto en el corazón de un hermano que se estaba esforzando por hacer lo mejor que podía y no se había alejado de la iglesia por no sé cansancio como tipo flojera sabes o voy a hacer cosas mejores yo que sé estas palabras penetraron su corazón y de hecho también el mío y creo que me ayudan ahora a entender esta lección donde Cristo sale y ve a sus apóstoles dormidos y a veces pensamos que le preguntó en queja a Pedro así que no pudiste velar conmigo ni una hora Pedro todo lo que yo estoy haciendo por ti estoy ahí luchando la batalla de nuestras vidas y todas nuestras almas y tú estás aquí dormido y a veces interpretamos la pregunta así pero si era una pregunta con más ternura como cuando estás viendo una película con un ser querido tu papá tu hermano y lo volteas y ya te dormiste no les estás reclamando necesariamente pero si les preguntas y a veces si es una persona tal vez la estás viendo con tu mamá que es mayor o con tu hijo que es pequeño se lo preguntas con ternura y entonces esta pregunta pregunta de Cristo para mí tiene un carácter más de ternura que de reclamo lo cual me lleva a la siguiente parte que era justo donde empezamos nuestro análisis velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil parece que así como en esa ocasión en esa bendición yo estaba viendo a este hermano que tenía toda la disposición de hacer las cosas bien pero su tiempo de cada día no era suficiente para hacer todo lo que quería o tenía la responsabilidad de hacer así parece que Cristo estaba viendo a sus apóstoles diciendo a la verdad el espíritu está dispuesto a la verdad tú quieres a la verdad yo puedo notar Pedro si te quedaste dormido pero no te estoy viniendo aquí a reclamar porque yo puedo ver que a tu espíritu está dispuesto que quieres hacerlo que te estás esforzando pero estás cansado estás agotado estás fatigado no puedes más a la verdad yo sé que tu espíritu está dispuesto pero también entiendo que como un ser mortal también la carne es débil y se cansa y se duerme ahora surge la pregunta espérate un segundo porque si es cierto parece que Cristo les da esta parte de entendimiento de como de que bueno ya entiendo espíritu dispuesto pero carne débil pero también de todas maneras Braulio les dijo vela de orar o sea de todas maneras les puso la expectativa mantente despierto y ora entiendo que la carne es débil pero de todas maneras esto es lo que espero y es interesante que esa expectativa siguió adelante hasta que Cristo regresa después de terminar lo que tenía que terminar en ese jardín y entonces dice dormir ahora dormid ahora descansad y me hace reflexionar en lo que la expiación hace por nosotros porque no fue sino hasta cuando Cristo hubo pagado que les dijo está bien ya puedes descansar ahora porque debido a lo que yo hice y a lo que yo pagué los seres humanos tienen este colchón de gracia que nos permite seguir progresando a pesar de que no hemos sido perfectos todavía la justicia requeriría un hazlo bien o no lo hagas o hazlo bien y recibe lo que te toca o lo hiciste mal y recibes lo que te toca esa es la justicia no es justo lo hiciste mal pues te toca algo malo ya está pero la expiación viene a decir no te preocupes ahora no sólo entiendo que tienes un espíritu dispuesto y que la carne es débil no sólo lo entiendo ahora te puedo decir está bien está bien no tienes que ejecutarlo perfectamente en la vida todo el tiempo porque ya muchas veces nuestro corazón y nuestro espíritu estarán plenamente dispuestos pero nuestras limitaciones físicas y las limitaciones de nuestras circunstancias simplemente nos rebasarán y parece que este momento en el que Cristo viene y les dice dormida ahora porque ya hice lo que tenía que hacer es como me imagino a mí diciendo está bien está bien si simplemente hay situaciones que te superan y cosas que simplemente no puedes lograr como esperarías porque debido a la expiación eso está bien y no es cuestión de que ese sea nuestro estándar y querramos hacerlo no pero que debido a la expiación tenemos gracia para poder seguir avanzando a pesar de que eso sea así así que si nosotros lo vemos así empezamos a ver que el Salvador desea que nosotros demos lo mejor que podamos que lo va a tener siempre presente que debemos aferrarnos al Señor esto no significa que bueno no importa pues me voy a dormir adiós no significa que cuando te duermas y cuando te pase hay gracia para limpiar y perdonar eso tiene sentido y también entender que todos nuestros esfuerzos no van a ser perfectos ni dar el mejor resultado nosotros debemos de poner toda la lealtad que podamos por más imperfecta que sea y debemos de tratar de ser el mejor amigo que podamos a pesar de lo imperfecto que eso pueda ser habrá momentos en los que ya no podrás más habrá días tal vez en los que realmente ya no tengas nada más que dar en esos momentos Él sabe lo que has dado y entiende entiende que no cabeceas por desinterés o apatía espiritual sino más bien porque nuestros cuerpos y nuestras circunstancias tienen un límite cuando me veo incapaz de hacer todo lo que me gustaría hacer y creo que deberías verlo así también hacia ti creo que el Salvador viene y nos ve dormidos medio adormilados medio sin poder hacer todo lo que nos gustaría o que espiritualmente sentimos que podríamos lograr y con ternura nos dice a la verdad el Espíritu está dispuesto eres un Espíritu valiente fuerte audaz determinante diligente pero hay limitaciones en la carne y creo que nos ve con esa ternura y amor con la que vio a Pedro dormir aquella noche no con reclamo sino con amor entendiendo esta dualidad de nosotros porque Cristo dice tráeme lo mejor que puedas y yo hago el resto y eso es todo lo que pide y si nosotros y si nosotros le damos todo lo que podamos hasta donde podamos el milagro la bendición y lo más hermoso es que Él lo reconoce lo honra lo acepta y jamás lo olvida y y y Gracias.